La Semana Santa concluyó con saldo blanco en la bahía de Acapulco. La promotora de playas dio a conocer que durante ese lapso solo se reportaron tres niños extraviados que fueron hallados y devueltos a sus familiares. Un rescate acuático en playa Tamarindos y más de 500 toneladas de basura recolectadas. Alfredo Lacunce de la Cruz, director de la dependencia, destacó este resultado pues la zona turística estuvo abarrotada. Y por lo mismo también hubo mucha concentración de basura que lo percibimos nosotros en el incremento, es decir, de 25, 28, 30 toneladas que recolectamos usualmente en un día, nos fuimos a 60 toneladas. Cerramos hasta ayer 31 de marzo, que fueron prácticamente ocho días, cerramos con 560 toneladas. Hasta el momento no ha sido necesario implementar un turno nocturno para la limpieza de playas y la franja de arena. El incremento de la ocupación hotelera y la derrama económica generada fortalecen la economía local. Una semana bastante favorable para el puerto, creo que era el oxígeno que necesitaba todo el puerto de Acapulco para poder recuperar nuevamente la confianza después del devastador impacto del huracán Otis hace 5 meses y días. Jesús Tirador Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.